Hola mis amores, ¿cómo están? Acá seguimos con Alka, vamos a pintar la lengua Ya vamos bastante avanzados Lo que vamos a hacer primero, vamos a coger nuestro pincel número 6 de punta redonda y vamos a darle una basecita a la lengua Estoy utilizando para la base, color mora Miren, acá está Moro Así que pasadito claro Miren, acá está 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 Bueno, ahora entra el juego La acuarela Color magenta Acuarela Miren, acá está Miren, acá está Miren, acá está Ahora voy a agarrar la acuarela Miren, acá está Miren, acá está Estoy mezclando el mora con el mora Y ahora voy a agarrar la acuarela El color ladrillo. La lengua tiene como unos pelitos, ¿sí? Entonces estamos tratando de hacer esa textura con el color deforme. La lengua tiene como unos pelitos, ¿no? Entonces se jubilamos de la lengua. Se jubilamos de aplicación de la lengua. Cuando se jubilamos de aplicación de la lengua, se jubilamos de aplicación de la lengua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con pequeños golpecitos. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí tenemos nuestro video. Gracias. 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 Para la base. Gracias. 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a mezclar azul con un poquito de rojo para formar violeta. Con el pincel completamente libre. Voy a ponerle blanco para aclarar el violeta. Así que está muy oscuro. Ya tenemos nuestro violeta. Vamos a ir aplicándolo. ¿Sí? Vamos a ir aplicándolo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora lo que me falta es darme... Acá los últimos toques, ¿sí? Es lo único que me falta. Entonces... Cojo otro poquito de gris, perdón. Otro poquito de gris. Cojo 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 otro poquito de gris. y 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